20. Hemos tomado todo lo que hace a una Roland genial y lo empacamos en una poderosa y productiva máquina. Un dispositivo que puede imprimir y cortar una increíble cantidad de trabajos en una amplia variedad de materiales. Todo desde calcomanías, etiquetas, impresión para fotografías, pósters y desde rótulos de pequeño formato hasta llamativos gráficos para carros. Y todo esto desde tu escritorio. La impresora y cortadora Roland Versa Studio BN20 optimiza el proceso de producción, permitiéndote primero imprimir y luego contornear con corte los diseños en un flujo continuo de trabajo, eliminando la necesidad de recargar o reposicionar el material. Esta capacidad de imprimir y cortar es ideal para la producción de una amplia gama de aplicaciones creativas. La Versa Studio te ofrece dos configuraciones de tinta y cuatro colores que es la mejor opción para impresión estándar de inyección CMYK. Su tinta plata metalizada combinada con los colores de CMYK te ayuda a obtener diseños metalizados con un espectro de más de 500 colores. Esta impresora destaca en cuanto a versatilidad. Es un poderoso dispositivo de escritorio que te ofrece la opción de imprimir en una amplia gama de materiales desde vinil de publicidad hasta viniles textiles para impresión digital. Es la más fácil de usar de todos los dispositivos de impresión Roland. Todas sus funciones se manejan con el software de utilidades de Versa Studio. El software incluye además el poderoso RIP VersaWorks. Cuenta además con conectividad USB, cambio simple y limpio de cartuchos de tinta y un simplificado sistema de alimentación del material que alinea automáticamente el rollo de la impresión.